Y bueno, así es la tristeza de mi vida, ahora lo tengo que, no voy a hacer como hacer directo, pero voy a estar informando a cada uno de los seguidores que me sigue, por ejemplo, estoy en mi cuarto, aquí tengo el audífono, y bueno, así es mi vida, por ejemplo, que es mi computadora, el audífono, chaqueta, mi corazón, la 3 y 4, ¿cuánto te voy a arreglar? Pronto vamos a hacer directo, no se olvide suscribirte, darle like y comente.